Hola, muy buenos días para todos. Este es un nuevo entrega de este su canal Cryptonomy. En el video de hoy voy a compartirles esta fuente de información bastante profesional de todo el mundo, de todo el ecosistema o el metaverso DeFi. La página se llama DeFi Llama.com Así como suena aquí, DeFi Llama. Y voy a complementar un poco con algunos resúmenes que he encontrado en un PDF que les voy a dejar accesible en el enlace de las descripciones. Entonces, ya en un video del canal había explicado la importancia de prestarle mucha atención a las blockchains de tercera generación. Y esta información yo tuve contacto con ella desde hace bastante tiempo a través de la Mad Wallet, que es para mí la mejor billetera y la más segura que existe. Ustedes la pueden descargar en su navegador Brave o en Google Chrome y en Mozilla Firefox como una extensión. Ya en otro video del canal explico esto. Una vez que ustedes tienen instalada su Mad Wallet, entran aquí en el The App Store y aquí vemos todo el universo de posibilidades que tiene este fantástico mundo cripto que apenas estamos empezando a explorar. Cuando entramos al The App Store dentro de la Mad Wallet podemos ver todas las blockchains de tercera generación y los proyectos que están lanzándose dentro de estas blockchains. Es todo un universo de posibilidades que realmente falta tiempo para abarcarlas todas. Aquí encontramos por ejemplo la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum y los proyectos son innumerables, son muchísimos. O sea, aquí hay mucho para investigar, para analizar, para comprobar. Todo el ecosistema de Polkadot está aquí internamente. Entonces para aquellos que algunas veces me preguntan por Telegram o en el canal que de dónde obtengo la información, realmente para mí mi principal fuente de información es el The App Store de la Mad Wallet. Pero hace poco encontré, hace como un par de semanas encontré a Defiyama que realmente me pareció espectacular la forma en como plasman la información y la analizan y la proyectan al usuario para que el usuario pueda tener acceso a ella. Pero ya para terminar el The App Store, entonces ustedes aquí pueden ver todas las principales blockchains, todo el ecosistema de Solana. Miren todo lo que hay para revisar. Como yo les decía, muchos me preguntan en qué monedas invertir. Yo no doy consejos de inversiones, ni deben tomar esta información como una recomendación de inversión o una señal de compra o venta. Simplemente recuerden que la invitación es a que realicen por su cuenta sus análisis, investigaciones y verificaciones y saquen con ellos sus propias conclusiones y tomen sus propias decisiones y sobre todo que asuman la total responsabilidad del manejo de sus propios portafolios. Es su dinero y es su inversión. Pero lo que yo sí les puedo decir es que cuando uno hace inversiones en blockchains de tercera generación, en sus tokens o los proyectos que están dentro de estas blockchains o de estos ecosistemas son inversiones que tienen muchísimo potencial. Ahora, no todo va a ser al 100% una excelente inversión pero sí les puedo decir que entre un 70% y un 80%. La idea es que se pongan a revisar cada uno de estos proyectos. Aquí hay mucho que revisar. Y nos vamos a encontrar proyectos muy buenos, sólidos, con un respaldo tecnológico, con soluciones a problemas del día a día, con soluciones tecnológicas que entran a suplir grandes necesidades dentro de todo el ecosistema cripto. Entonces, todos esos tipos de proyectos que traen un valor agregado como, por ejemplo, aquí muy rápidamente les digo, Solstarter es un proyectazo. OpenOcean, ni que volverlo a decir. Sonar, Parrot, Serum, Bonfida, Radium. Estos ya los he revisado y les puedo decir que son súper proyectos. Y así ustedes lo pueden hacer con cada uno de los ecosistemas. Filecon, por ejemplo, es un proyecto que tiene muchísimo potencial. Y es un proyecto que va a estar creciendo por todos los avances tecnológicos, por las soluciones que ofrece, por las características, por la interoperabilidad que tiene con otras blockchains. Entonces, aquí hay muchísimo para revisar. Avalanche, por ejemplo, para mí es un campeón de campeones. Este proyecto va a explotar muy, pero muy grande. Va a ser una joya la corona. Me atrevo a decir que va a ser una de las gemas más grandes con las que estoy haciendo staking. Y vienen otros como Xelo, como Tron, como Nier, como Kusama. Entonces, no quiero extenderme más en esta información que ya la toqué en otro video. Voy a hacer un video mucho más específico sobre todo el mundo, el mercado, el metaverso DeFi. Y cómo la Mad Wallet es una billetera que nos da acceso a todo este metaverso. Pero el objetivo del video de hoy es mostrarles DeFi Llama y las ventajas que tiene accesar a esta información a través de este portal. DeFi Llama nos ofrece, primero, datos concisos de todo el valor en dólares que está asegurado o en staking en todo este ecosistema DeFi. Sí, aquí empezamos a ver por protocolos, perdón, por meses, los montos, cómo han crecido. Miren, miren a lo largo del 2021, que fue cuando estalló el mercado DeFi, llegó hasta 162.26 billones de dólares en mayo del 2021. Y ahorita sigue subiendo, en este momento estamos en 201 billones de dólares asegurados dentro de este mercado. Aquí vemos que la dominancia de AWE es del 7.54%. Y aquí nos muestra el TVL Ranking por ecosistemas. Deseen cuenta que aquí están algunos de los ecosistemas más grandes de los que les he hablado, que cuando ustedes inviertan en estos tokens están asegurando una inversión en el mediano y largo plazo. Harmony, Shellow, Binance, Smart Chain, Arbitrum, Terra, Avalanche, Phantom, Polygon, Solana, Ethereum. Y aquí están las demás, que están empujando fuerte, como Moonrise, River, como la Echo Chain, como Waves, Katelyn, Tron, Kava, Polynetworks, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información ustedes van a empezar a tener acceso a datos que les van a ayudar a tomar sus decisiones, sus propias decisiones para sus propias inversiones. Quería mostrarles aquí, en el menú de Protocols, como Cure es un exchange descentralizado que ha tomado muchísima fuerza y recibe a Avalanche, a Harmony, a Ethereum, a XD, DAI, a Polygon, a Arbitrum y a Phantom. Es el más universal, junto con SuchiSwap y AnySwap. Entonces, estos proyectos que son tan universales, son los que permiten la interoperabilidad, y ahí es donde se da muchísimo la usabilidad. porque, obviamente, la idea siempre es poder utilizar blockchains que sean interoperables con otras que permitan hacer mucha transacción y eso da volumen, y cuando hay volumen, pues hay movimiento y hay ganancias. Aquí vemos las principales chains que tienen dentro de esta plataforma y este mapa de calor me encantó porque nos permite ver cómo ha sido la evolución de cada una de estas networks y el porcentaje de millones que están moviendo por mes. Entonces, aquí vemos cómo Silica, cómo Phantom, Neo, Kava, Ontology, Avalanche, Shellow son ecosistemas que son nombrados muy poco, pero que tras bambalinas están moviéndose enormemente. Y van a empezar a seguir creciendo porque ya se han convertido muchos de estos networks en launchpad para muchos otros proyectos. Entonces, esto se va a empezar a crecer diametralmente y aquí es donde es importante tener acceso a información de valor para poder saber en dónde podemos empezar a poner nuestras inversiones las inversiones, poner dónde, saber dónde podemos poner capital semilla para ver crecerlo en una línea de un mediano y largo tiempo, ¿sí? Entonces, esto es a lo que yo me refiero con información de valor que nos permite saber que estos proyectos de todas las blockchains de tercera generación se vienen muy fuerte y están creciendo sólidamente, ¿sí? Aquí este último pantallazo que lo voy a tomar acá para que lo tengamos en cuenta vemos cómo Avalanche rápidamente está superando a Polygon, está superando a Waves, está superando a la Echo Channel, a Shellow, a blockchains de tercera generación como la Poly Network que lleva tiempo, ¿sí? Entonces, Avalanche, préstenle mucha atención y a Terra, Terra Luna es otra network, otro ecosistema que tiene enormes funcionalidades y están creciendo. Yo ya aquí en el canal tengo otro video sobre Terra. Préstenle mucha atención porque es una forma de hacer staking seguro al igual que el staking del que hablo en el canal con la Exos y la Atomic Wallet. ¿Qué tenemos también aquí en este menú? Nos muestra cuáles son los airdrops que están por venir de los cuales podemos participar de manera totalmente gratuita en algunos de ellos. Entonces, con solo participar en el airdrop ya recibimos algunos tokens y esa es una forma de empezar. A veces cuando uno está empezando, pues necesita es oportunidades como estas que sin inversión a veces podamos tener acceso a estos tokens y los airdrops sirven para eso. Aquí también encontramos los rankings y vemos cómo SuchiSwap, PancakeSwap y Cure están en el top 3. Yo realmente con PancakeSwap, hasta que no resuelvan los problemas de seguridad de código, yo en este canal expliqué cómo fui víctima de robo de 3.500 dólares dentro de mi cuenta de PancakeSwap. No fue un error de mi wallet, no fue un error de seguridad de mi wallet, de mis llaves privadas o de mis contraseñas. El hueco de seguridad, yo lo explico en el canal para que lo quieran ver, ahí está el video en la lista de reproducción de PancakeSwap. Es un hueco de seguridad que tiene el código fuente del portal de PancakeSwap que fue explotado por hackers y nos dejaron vacías las billeteras a muchos inversores. Entonces tengan cuidado, yo aquí no hablo solo de lo bueno, hablo de lo bueno y de lo malo, porque también he sido víctima de este tipo de estafas y no por falta de conocimiento, sino porque hay plataformas que por el afán de salir rápido a producción o de brindar servicios muy rápido omiten los protocolos de seguridad informática, las validaciones, las pruebas funcionales, las pruebas de escritorio, los test de penetración, las pruebas de vulnerabilidad, la auditoría de código fuente. Todo eso lo omiten por la velocidad de salir y resulta que es contraproducente porque ahí vemos como PancakeSwap no ha podido levantarse por ese daño de la reputación tan serio que se le dio con esos robos y esas estafas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo, por ejemplo, Phantom está trayendo soluciones DeFi muy seguras que estoy empezando a revisar cuando ya tenga algo interesante para mostrarles, les voy a compartir, MCDEX es para mí otro portal DeFi muy bueno, sólido, serio, con todo el respaldo de Huobi. Entonces, aquí empieza uno a acceder a una información valiosa, podemos ver los listados por assets, plataformas de lending, YG Farming. Entonces, el objetivo principal de este video era mostrarles esta fuente de acceso a información, todo lo que son seguros y insurance, algunas opciones para entender los rankings, para las clasificaciones, para hacer nuestra propia personalización, índices. Entonces, esta información es realmente de mucho valor, poder acceder a esta información y empezarla a revisar con calma, usmear muy bien, indagar. Aquí ya nos da lo más importante, que es saber con quién. Entonces, ya uno coge un título de estos y empieza a mirarlo, empieza a mirar la información uno por uno, a indagar y a sacar sus propias conclusiones. Recuerden que no damos consejos de inversión en el canal. Y la idea es poder, ustedes aquí pueden tener acceso a toda la hoja de datos, toda la información de este proyecto, por ejemplo, que se llama Lido, pueden entrar a la página web, pueden empezar a mirar en detalle, hacer su propia investigación y sacar sus propias conclusiones. También quiero, ya para terminar, mostrarles que, cuando empezamos a ver en detalle cada uno de estos ecosistemas, vemos todo lo que se viene por dentro de cada uno de estos ecosistemas. Por ejemplo, Polygon tiene una categoría de NFTs y gaming enorme. Aquí vemos proyectos supergigantes como OpenSea, como Terra Virtua, esos son como UNFT, Gala Games, son de los más reconocidos, Decentraland, eso es enorme. Entonces, con esos cuatro o cinco, ya uno tiene muchísimo. Las wallets con las que trabaja, la Mad Wallet para mí es la más segura, y la Truss Wallet en segundo lugar. Los oráculos con los que se accede a información privilegiada, Razor, Chainlink, Band Protocol Umbrella, el universo DAO, el protocolo B2B, y todo el ecosistema DeFi, aquí está SushiSwap, Quitswap, Uma, Clover, Ocean, Alpaca, Awe, CiroSwap, o sea, aquí es cuando uno empieza a ver la real dimensión de lo que se viene con estos ecosistemas, ¿sí? Y todas las herramientas de desarrollo. Esto es para Polygon, el ecosistema de Polygon, miren para Adavalanche, esto es otro universo, o sea, cada uno de estos ecosistemas trae sus microuniversos, que realmente son metaversos, aquí cuando uno empieza a ver, es enorme la información, ¿sí? Viene Solana, toda la infraestructura, velas, este es otro protocolo enorme, Hummingbot, yo les voy a hablar, dentro de muy poco, de las pruebas que estoy haciendo con Hummingbot, aquí los exchanges con los que más se trabaja, miren que son muchos de los que estoy sugiriendo o recomendando desde mi propia conocimiento de causa, que los he probado casi todos los que están aquí, ¿sí? ¿sí? Y esto ya le dio un giro enorme a Cardano, Cardano está a punto de explotar y yo sé que va a llegar, es mi propia proyección, no es una proyección al público, pero sé que va a llegar fácilmente a los 10 dólares para finales del 2022, fácilmente, ahorita están los dos puntos algo, pero este proyecto va a crecer enormemente por todo lo que su infraestructura está empezando a construir, el Launchpad de Cardano también está recibiendo muchísimos proyectos, el oráculo Charlie Tree tiene muchísimo uso, una excelente reputación, reputaciones de los oráculos más usados, y aquí vemos en los AMM, a Poliswap, a Cardax, tiene una proyección de uso enorme, y estos son los dos que he revisado, Poliswap, SundaySwap y Cardax, vosotros estoy hasta ahora empezando a revisarlos, entonces, no sé si logran comprender la emoción que me da contarles esto y mostrárselos, pero el rango de posibilidades es enorme, miren el ecosistema de Phantom, igual de grande, Phantom también, préstenle mucha atención porque este ecosistema va a explotar, tiene muchísimo de dónde echar mano y a qué invertir, y miren a Cosmos, Cosmos es otro ecosistema que está ahí como dormido, que muy poca gente le presta atención, pero tiene enorme potencial, miren la categoría de Smart Contracts, todo lo que trae, el área de privacidad, todo lo que son servicios, aquí viene la competencia de Netflix, por ahí he estado revisando Anchor, Ban Protocol, Acash, Decentral Card Network, en el área de servicios, y miren todo lo que se viene en infraestructura, Galactic, ya lo mire, Datopia, Seller, Certic, Certic es una firma que se encarga, así como la, la ISO, tiene empresas auditoras que permiten emitir el sello ISO 9000, o los sellos de gestión de calidad, Certic, emite los sellos de seguridad, para todos los tokens y criptos y assets, que cumplen con todas las normas de seguridad, la información, de, de, normatividad, legalidad, entonces, todas las criptos que tengan este sello de Certic, ya tienen un valor agregado, por cumplir con todos los requisitos, para poder obtener este sello, si, entonces aquí vemos ya la interoperabilidad con Matic, aquí hay una serie de proyectos, Cyber Miles, es otro que revisé por ahí, uno más, de esta, de esta categoría, y en el área de finanzas, sí que se vienen enormes proyectos, Defi, Finance, Hard Protocol, Terra, miren, Dash, Torchain, Kava, Binance Smart Chain, Gate Chain, Gate es otro, Exchange, que la gente está empezando a adoptar muchísimo, Crypto.com, porque tiene una gran serie de servicios, nada que envidiarle a Binance, a WoWi, miren Harmony, el ecosistema de Harmony, es quizás uno de los más grandes, los más completos, y los más inexplorados, entonces aquí hay muchísimo para, muchísima tela para cortar, este es el ecosistema de Terra Luna, Terra Luna yo les decía en otro video, que tiene la Stable Coin, para mí más segura, junto con DAI, esas son las dos Stable Coin, en las que más confío, miren la información, y van a entender por qué, si quieren que les amplíe algo, sobre lo que les he dicho en este video, por favor déjenlo en la caja de los comentarios, y voy a ir priorizando, de acuerdo a la solicitud de la comunidad, miren lo que pasa con Tezos, es otro ecosistema, casi tan grande, como el de Terra Luna, y el de Harmony, y hay muchísimos más, pero me voy a quedar apenas, con Tron, con Tezos, y con Terra Luna, ya para terminar, entonces los invito, a que le presten mucha atención, a estos ecosistemas, a las criptos, y a los Launchpad, que se están lanzando, perdón, los proyectos, que se están lanzando, dentro de estos Launchpad, mejor, para que, se den cuenta, de las enormes oportunidades, que, estos Launchpad, de estos ecosistemas, nos están ofreciendo, entonces, esto es todo por hoy, gracias por, por la audiencia, no olviden, suscribirse al canal, los que no se han suscrito, estaba mirando una estadística, y veo que hay muchos, visitantes, que no se han inscrito, bueno, yo en verdad, los invito, a que se inscriban, porque es la forma, de apoyar, el trabajo, de apoyar, toda esta información, de valor, que, me tomo, el trabajo, y el tiempo, de depurar, de investigar, de consolidar, de validar, para luego, compartirla acá, y realmente, la única forma, en que, todos los usuarios, del canal, pueden, pues, brindar esta retribución, y suscribiéndose al canal, y compartiendo, darle un like, es algo muy simple, que realmente, pues, no nos toma, ni tiempo, ni dinero, y, estamos apoyando, pues, este tipo, de acceso, a esta información, de valor, que nos va a permitir, poderle sacar, un mayor provecho, a nuestros, tiempos de trading, y a nuestros tiempos, de inversión, esto es todo por hoy, los invito a que, se conecten, y se inscriban, en el grupo de telegram, por ahí estoy posteando, muy buena información, ya que, le den un like, y compartan esta información, con otras personas, para llegar a más personas, y a más usuarios, que, pues, están de pronto, buscando, donde obtener información, y, y no han encontrado, un canal, que les brinde, pues, este tipo de datos, muchos canales, se han vuelto, muy sensacionalistas, yo sigo, muchos canales, donde obtengo información, pero, hay otros, que realmente, se han puesto, netamente comerciales, y, pues, esa no es la idea, para mí, la idea, es que, el conocimiento, entre más lo compartamos, más nos va a fluir, y, la idea, es poder hacerlo, de esta manera, totalmente desinteresada, con el, el ánimo, de, de que ustedes, vayan creciendo, su base de conocimiento, vayan, eh, recibiendo, esta transferencia, de, de información, y, vayan, haciendo sus propias depuraciones, y, entre todos, construyamos una comunidad, que vaya creciendo, esa es la idea, y ese es el propósito, a todos ustedes, una feliz noche, y, hasta el próximo video. ¡Gracias!